En el Centro de Participación del Barrio San Isidro se habilitó el Programa de Servicios Municipales para que todos puedan tener servicios sin ir al Palacete Municipal. Esta inauguración y habilitación de las bocas de cobranza que vienen a ser y forman parte del Programa de Servicios Municipales del cual estoy a cargo. Con relación a los cambios que se dieron de llamarse Centro Vivo a su nueva denominación Centro de Participación Vecinal se da porque además de lo que siempre hemos hecho que ha sido formar a los alumnos en los diferentes cursos gratuitos ofrecidos en el municipio en todo este tiempo, estamos habilitando en los centros también bocas de cobranza y otros servicios que forman parte del Programa de Servicios Municipales que busca descentralizar la sede municipal y brindar a los vecinos la comodidad de acercarse a su centro hasta su zona y realizar los pagos de obligaciones tributarias como también tramitar otro tipo de gestiones. Actualmente el Programa de Servicios Municipales se origen por tres ejes principales que vienen a ser las atenciones, cobros y mesas de entrada. Además de todo esto que he mencionado, también estamos actualmente trabajando con las diferentes direcciones de dependencia de la municipalidad, trayendo servicios con las direcciones de CODENI, de MUJER, también así comisiones vecinales, Policía Municipal de Tránsito, Secretaría de Políticas Antidrobas y actualmente los servicios que los vecinos pueden pagar en estos centros, tanto en San Pedro y ahora acá específicamente en este lugar que estamos compartiendo, que es el Centro de Participación Vecinal San Isidro, son los siguientes. Impuesto a la patente comercial, también el tema de cartelería, revalidación de registros de conducir, revalidación de la habilitación de rodados, usufructo de cementerios y arrendamiento de inmuebles municipales. Así también, en mesa de entrada, recepcionamos la presentación de solicitudes, notas dirigidas al señor Intendente para uso de espacios públicos, reconocimiento de comisiones, exoneración de impuestos, aportes, así también caravanas, permisos para cierre de calles, limpieza de plazas y parque y podas de árboles también. Cabe señalar que en el barrio San Pedro y Pacucua también cuentan con un local similar.